hola mis chicos bonitos estoy filmando a los tres monos de papá que van a jugar en el parque y se cayó ale y se levantó otra vez no vayan a llorar que te estoy filmando no vayan a llorar que te estoy filmando hannah qué estás comiendo y vos tati yo les ha medido vengan a jugar por acá creo que estará muy caliente por acá por acá vamos a intentar escalar por el tomo ya uuuh qué peligroso es y esto no está peligroso es hemos ¡Gracias!